Bueno, el día de hoy en el marco del plan de desarrollo de la línea de inclusión social, fortaleciendo el INVISBU todas sus actividades, queremos llegar a los administradores de propiedad horizontal con un seminario de capacitación en normas internacionales de contabilidad, en el tema de normas financieras, para aplicar en este año en las propiedades horizontales. Tenemos la participación hoy activa de la empresa municipal de Asia de Ucaramanga, también la personería con su centro de conciliación, y la idea es generar un gran espacio donde los administradores de propiedad horizontal, el INVISBU le facilite herramientas para su actividad.